Bueno, arrancamos con una charla presencial, tres virtuales y bueno, ahora lo tenemos a Carlos aquí. En el caso de Carlos nos reunimos hace un tiempo y bueno, el disparador o lo que nos parecía para una charla de cierre y pensando en este efecto del zoom in y zoom out, creo que el desafío para la empresa familiar es que en el tema de cómo se maneja la empresa, no sólo con la familia, sino con los que están conectados con la familia para que también vean que hay oportunidades y que son, digamos, lugares buenos para estar. Está en que uno permanentemente tiene que estar haciendo su zoom in y zoom out, porque uno tiene que estar trabajando en los detalles todos los días, pero a su vez no tiene que perder de vista una visión de largo plazo y de que en algún momento esa generación que viene va a ser un salto en el comando de la empresa, pero también un salto en el valor que esa empresa tiene que tener. O sea, armar eso como una oportunidad de futuro. Y a Carlos le pedimos que nos dé algunos tips que ayuden a la organización familiar de todo tipo que hay a ser aún más fuerte en la transición entre generaciones. Y bueno, ahora tenemos que... Perfecto. Lo vamos a invitar a que suba y mientras tanto les cuento que Carlos Foles Contador, es profesor de Dirección Comercial, Política de Empresas y Dirección de Empresas Familiares en el IEM, integra la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Así que bueno, Carlos, bienvenido. Te dejamos el espacio acá en el escenario y los invitamos a compartir esta conferencia. Muchas gracias. Un gusto, Carlos. Buen día. Un gusto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un honor para mí estar aquí hoy con todos ustedes. La verdad que es la primera vez, veo un despliegue impresionante. Y la verdad que tanto en el Zoom hacia adentro, hacia afuera. Y bueno, trataremos de hacer algún paralelismo en ese sentido. Sé que ha sido una mañana larga para muchos que estarán ya un poco agotados. O sea que trataré de darle un tono menos académico, paradójicamente, y menos técnico. Y llevarlo a un plano mucho más personal, relacional. Porque al final, en las empresas familiares se trata de no perder, digamos, lo que la hace una empresa distintiva. Y que, de alguna manera, eso incida en la prolongación en el tiempo. Porque al final, el desafío es cómo pasar la aposta de generación en generación. Y ese es el desafío más grande que tienen todas las empresas. Paradójicamente, la estadística le juega en contra. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuáles son las trampas en las que no debo caer? O por lo menos las más comunes. Y entonces, bueno, trataremos de explorar algunas de esas. Y después, bueno, dejar algún espacio para preguntas y respuestas sobre temas peculiares. Lo que siempre me ocurre cuando trabajo con empresas familiares es que me meto a hablar, ¿no? Y la gente me dice, mira, Carlos, te quiero explicar que mi familia es única. Y el problema que tenemos es único. Y, bueno, hay una suerte de verdad a medias, ¿no? O sea, la familia es única, sí, porque es una conjunción de personas únicas. Y entonces, evidentemente, lo que tenemos que ser conscientes es que estamos hablando de personas. O sea, que la combinación esa claramente es única. Pero los problemas, paradójicamente, no son únicos. Se repiten una y otra vez. Y cuando hago esto aquí y en otras partes del mundo y en distintos continentes, al final las problemáticas son exactamente las mismas. ¿Y por qué? Porque somos todos personas. Todos cortados con la misma hacha, con algunos sesgos culturales un poco distintos, pero al final es lo mismo. No es que esto a uno le dé confianza en términos de decir mal de muchos, consuelo de tontos, pero sí iluminar sobre cuáles son los puntos en los cuales tengo que prestar atención para no tropezar. Lo paradójico, como ustedes saben, es que como especie, digamos, el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y a veces vemos en determinadas familias que se tropieza con las mismas piedras de generación en generación. Y dicen, che, ¿y cómo no aprendemos? Y bueno, nos cuesta. Hasta que lo sufrimos en carne propia, nos cuesta. Ahora, este es el medio vaso vacío. El medio vaso lleno es que la empresa familiar es una oportunidad única para desarrollarse personal, profesional y empresarialmente. Y en definitiva, si uno logra trabajar con un buen desafío y en buena armonía con su familia, ¿qué más puede pedir? Y eso evidentemente después derrama para afuera, porque los colaboradores que no son de la familia se sienten perfectamente acogidos, identificados y impulsados a dar lo mejor de sí. O sea que ese balance me parece que es el gran desafío que tenemos. Entonces, lo primero que quería hacer para ponernos a tiro es comentarles que la disciplina de las empresas familiares es algo bastante reciente en términos relativos. En términos de management, digamos, de gestión de empresas, las primeras escuelas de negocio surgieron a principios del siglo XX, o sea que llevan ciento y algo de años. Pero la subdisciplina de empresas familiares empezó con un poquito, digamos, de empuje a principios de los 80, de la década pasada, y recién tomó más fuerza sobre el final del siglo. Entonces, como toda disciplina que va avanzando, las definiciones todavía están, digamos, en una sorte de magma, o sea, no están asentadas. Y aunque a ustedes les parezca mentira, existen más de cien definiciones de empresas familiares. Cien. Uno, cero, cero. Y yo les podría preguntar a todos ustedes qué es una empresa familiar, si tuviera una pizarra, podría poner a escribirme, y encontraría matices. Bueno, yo les voy a decir la que a mí me resulta más cercana como para tener un punto de partida. Después lo que voy a hacer es mostrarles algunas empresas familiares en el mundo, digamos, ¿no?, como para tratar de dimensionar el fenómeno. Y después les voy a comentar sobre algunas trampas en las cuales no podemos caer. Y, bueno, ¿qué hacer para evitarlas? Para luego dar pie a preguntas. Lo primero, las empresas familiares, y no solo en Uruguay, son más del 80% de las empresas del mundo. Y en casi todos los países esto es parejo. 80%. Hay países hasta del 90%. Entonces, uno dice, bueno, y en general, si uno mira la media, contribuyen a la mitad del Producto Bruto Interno de cada país. Y dan empleo a prácticamente la misma cifra, la mitad de la población económicamente activa. O sea que evidentemente son un factor relevantísimo en el desarrollo de las distintas sociedades. Entonces, ¿qué es una empresa familiar? Bueno, a mí me gusta una palabrita que es influencia. Una empresa familiar es aquella donde la influencia que tiene la familia en estos tres niveles, propiedad, dirección y gestión, es clave. ¿Qué quiere decir que existe esa influencia? Que básicamente la familia le pone su impronta a la empresa familiar. Veamos aquí, a ver cómo está esta muestra, a ver qué tan representativa es. ¿Cuántos trabajan, son parte o han trabajado o han sido parte de una empresa familiar? A ver, levanten la mano. Bueno, tenemos una audiencia, me parece que bastante representativa, por no decir muy representativa. Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué tengo en común? Y bueno, básicamente que existe esa influencia en la propiedad, naturalmente, porque la dueña de la empresa básicamente es la familia, en la dirección, porque los lineamientos los va marcando la familia, y en la gestión, porque normalmente está involucrada la familia. Ahora, existen empresas familiares donde solamente la familia está involucrada en la propiedad, son los menos, pero existen. Existen empresas familiares donde la familia está involucrada en la propiedad y en la dirección, y son bastante frecuentes, por no decir las más comunes. Y finalmente está el fenómeno en el cual no solo se es propietario, se es director, sino que además se gestiona. Entonces, básicamente hoy, y ahora les voy a mostrar algunos ejemplos, existen empresas familiares muy grandes, multinacionales, con presencia global, pero que son familiares, que salen a bolsa, pero tienen distinto tipo de acciones. Y de repente el 80% del capital está en la bolsa, pero existen dos tipos de acciones, y entonces a través de las acciones preferidas controlan el directorio. ¿Qué quiere decir? Que la impronta que le pone la familia sigue estando presente en la empresa, a pesar de que la propiedad esté mayoritariamente en manos de terceros. Entonces, y la segunda característica, que para mí es relevantísima, y hace un poco al punto, hace puente con lo que decía Marcos hace un minuto, es que hay un proyecto común. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ilusión en perpetrar lo que empezaron los que vinieron atrás. Entonces, esta es como una pregunta obvia que uno hace, o a mí me toca cuando entro a una empresa familiar, trato de ver, ¿a vos te ilusiona pasar esto a la siguiente generación? ¿Sí o no? Y a veces, sobre todo cuando trato con gente joven, la gente dice, me tiraste un bardo, digamos, tremendo arriba. Bueno, no, lo pensaste. O sea, esto es como una carrera de postas, y esto es tuyo transitoriamente, porque si te ilusiona, lo que vos debés hacer es pasárselo a la siguiente generación. Y bueno, en el camino no quiere decir que no haya dificultades, y las vamos a identificar. Pero la habilidad pasa por allí. Entonces, esto de identificarse con el proyecto común, hace a una de las dos ventajas competitivas claves que tienen las empresas familiares. Que son esencialmente dos. Cuando uno compara una familiar con una no familiar, dos ventajas. La primera es la velocidad en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que apareció un problema o una oportunidad, y la resolvemos con los ravioles del domingo. O la resolvemos rápidamente y la implementamos rápidamente. En cambio, en una empresa no familiar, típicamente existen procesos más estructurados, que en definitiva exigen ámbitos de autoridad, o de poder, o de consenso, que llevan a que esas decisiones se dilaten. Entonces, ahí es cuando la familiar se mueve rápido, y aprovecha la oportunidad. Ahora, también está la contracara. Cuando la empresa familiar demora las decisiones, y estas no se implementan rápido, las otras las pasan por arriba. Entonces, cuando perdemos la velocidad, porque tenemos politiquería interna, porque nos peleamos, porque no nos llevamos bien, porque no somos capaces de ceder en nuestras posiciones, porque nuestro ego, ansias de poder, o lo que sea, influyen, nos pasan por arriba. Y ahora les voy a mostrar algunas estadísticas en ese sentido. Entonces, la primera ventaja, velocidad en la toma de decisiones. Segunda ventaja, la camiseta puesta. Es decir, eso que vimos en el video que acabamos de ver acá. O sea, uno ve a cada uno de los integrantes de la familia con la camiseta puesta, cada uno de los suyos, tratando de contribuir para sacar adelante algo que los excede a todos. Y bueno, eso identificado con el sueño, naturalmente es lo que hace que una empresa familiar tenga muchísimas más chances de poder perdurar en el tiempo. Entonces, cuando uno mira las etapas en el desarrollo de la empresa familiar, típicamente hay un fundador o un matrimonio fundador, digamos, ¿no? Alguien que la empieza. Luego, en la medida que se transfiere, pasa a ser una sociedad de hermanos, luego un consorcio de primos, y finalmente uno pasa a un consorcio de primos segundos. Bueno, lo que dice la estadística, según el país, es que solamente aproximadamente una de cada tres pasa con éxito de la primera generación a la segunda. O sea que no quiero preguntarles a cada uno de ustedes típicamente la mitad de eso. O sea que alrededor de 12%, por decir algo, ¿no? O 15% según cuál proporción tomemos. O sea que típicamente del 33 pasamos al 15 o hasta en algunos casos al 10. O sea que a la tercera parte. O sea que la cosa puede ponerse más complicada. Entre los hermanos no logramos consensos y esto no llega a los primos. Y de los primos a los primos segundos, solamente una de cada 20. O sea que saquen cuentas. O sea que esto dice la probabilidad. Y, digo, si queremos mirar el medio vaso vacío, esto está generalizado, digo, siendo aún una disciplina relativamente emergente en casi todas partes del mundo. Entonces, a partir de ahí aparecen los adagios, digamos, ¿no? Y, bueno, elijan el país que quieran y habrá unos más divertidos o menos divertidos, pero son realidades. Y en esto, no podemos reír un rato, pero esto es cosa seria, ¿no? O sea, en España el padre bodeguero, el hijo millonario y el nieto por diosero. Suena un poco pesado, pero bueno, ¿no? En Portugal el padre rico, el hijo noble y el nieto pobre. En Alemania el creador, el heredero y el destructor. O en Estados Unidos la empresa próspera, la ordeñada y la reiniciada. A mí me gustan más las colombianas, debo decir, pero eso es preferencia personal, ¿no? El abuelo la crea, el hijo la disfruta y el nieto la padece, pero la mejor de todas es el padre empresario, el hijo ingeniero y el nieto poeta, ¿no? Entonces, bueno, esto pasa en todos lados. No quiere decir que le pase a todo el mundo, pero esto simplemente es, señores, aprovechen a hacer un zoom out para pensar. Uno está en el zoom in, metido y remangado hasta la manija, pero, ¿cuánto tiempo le dedico a pensar este tema? Es decir, me gustaría, digo, no voy a hacer la prueba, pero de confrontarlos, de decir, ¿cuántos de ustedes tienen bien planificada la sucesión en la empresa familiar? Y, bueno, es una pregunta que uno tiende a querer levantar el sí y después dice, bueno, empecé a hablar, o me gustaría empezar, o lo tengo planificado para. Bueno, si no lo hicieron, capaz que es momento para, ¿no? Bien, entonces, cuando uno mira el ranking de las empresas más grandes, esto tiene algún tiempo, pero básicamente el ranking no ha cambiado, la décima empresa más grande del mundo es ArcelorMittal, ¿se acuerdan? Estos eran los que estaban en la cero que iban a terminar comprando el tema de Aratiri. Bueno, digamos, ¿no? Tienen más o menos el tamaño en facturación, es uno, yo qué sé, un 30% arriba del PBI de Uruguay, para tener una idea, ¿no? Hyundai en Corea con 80.000 millones, BMW con 100 millones, SK en Corea también más o menos lo mismo, ustedes ven que hay varias automotrices, ¿no? Fiat con cerca de 110 millones, Ford con 150 aproximadamente, Samsung con 200 millones, billones, ¿no? 200.000 millones, Toyota con 250.000 millones, Volkswagen con 260.000 millones, y la empresa familiar más grande del mundo es Walmart, digamos, ¿no? Ustedes saben, la fundó este señor Sam Walton, tuvo sus hijos, siguen estando en el directorio, la empresa cotiza en bolsa, pero el control lo siguen teniendo ellos. Así que familiar no es sinónimo de chico. Y familiar no implica, digo, ustedes imagínense, todas estas empresas con este tamaño, no las gestionan solamente familiares, y no las dirigen solamente familiares. O sea que a veces cuando a uno le da el miedito ese de decir, che, pero ¿y meto terceros? ¿Y puedo confiar en terceros no familiares para gestionar y dirigir la empresa? Y la respuesta es obvio, digamos. Ahora, claro, para generar confianza, dar confianza, y recibir confianza, bueno, esto exige un toma y daca. Y bueno, la pregunta que quizás nos debíamos hacer como segunda pregunta es, ¿cuánta confianza doy y cuánta tomo en mi empresa familiar? ¿Qué ambiente genero? ¿Qué posibilidades de desarrollo personal y profesional doy? Bueno, son preguntitas para hacerse, digamos, ¿no? Lo cierto es que, digo, en esto también podemos caer en la trampa de hacernos trampas al solitario. Yo, por ejemplo, digo, lo admito delante de una audiencia así de grande, que no quede grabado, por favor, yo miento todos los días, pero bueno, lo reconozco así públicamente. Yo, no sé si ustedes, pero yo cada mañana miento. Yo me pego una ducha, y cuando me estoy secando me miro al espejo. Y yo me veo cada vez más flaco, cada vez más atlético, tengo un rival de tenis de toda la vida ahí que me mira, como diciendo, más o menos. Me veo así, me digo, cada vez más inteligente, con más pelo, y yo sé que me estoy mintiendo. Me estoy mintiendo a cara de perro. Pero me encanta mentirme. Y creo que a más de uno nos pasa lo mismo. Y en la empresa nos puede pasar lo mismo. Mira, tengo el tema de la sucesión resuelta. Tengo el tema de mis hijos, a los que quieren o a los que no quieren, perfectamente identificado. Bueno, juego, es decir, los educo en la libertad de poder elegir si quieren o no quieren, pero sí en la responsabilidad de asumir el papel que les tocará, aunque no quieran trabajar, pero sí eventualmente dirigir, o en última instancia ser propietarios. Y bueno, simplemente son preguntas para hacerse e intentar contestarse. Y bueno, cuando vemos a las empresas en el mundo, digamos, acá hay tres países, digamos, obviamente son países gigantescos, digamos, y uno ve, o gigantescos por lo menos para las escalas nuestras, ¿no? Pero en el top 10 de las empresas familiares en España, la más pequeña factura 425 millones de euros, en Alemania 2.500, en Estados Unidos 4.200, y bueno, vemos la media y la mediana, obviamente el tamaño de la economía, y el peso de las empresas familiares da una idea. Y aquí está el top 10 en cada uno de estos tres países. Esto es estrictamente en facturación, por eso en general uno ve, por ejemplo en Alemania, ahí en la posición número 2 está el grupo Schwartz, que son los dueños de Lidl, este supermercado, digamos, de precios bajos, al igual que Aldi, que es el que está en el número 4, y Metro, que está en el número 7. Obviamente mueven mucho volumen, el margen, bueno, se podría asemejar a algunas actividades agropecuarias, o sea, hay mucha rotación y un margen relativamente menor. En España vemos retailers como Inditex, Mercadona, supermercado, el corte inglés, todos saben, Gestamp que hace partes para autos, bueno, hay después en el grupo, digamos, en el área textil, servicios, y más abajo hoteles, aunque Barceló ahora, obviamente con lo de la pandemia, le pegó, ¿no? Y bueno, y así vemos en Estados Unidos, ya hablamos de Walmart, Berkshire Hathaway, que todo el mundo conoce, el amigo Warren Buffett, Ford Koch, industrial, digamos, conglomerado de todo un poco, Tyson, ahí en este, bueno, varios de ustedes, los vinculados al sector cárnico, seguro los conocen, este, bueno, Mars y Nike. O sea que, esto como para dar una idea de ranking, digamos, ¿no? Y esto es lo interesante, uno dice, che, mira, ¿cuáles de las top 10 cotizan en bolsa? Y bueno, más o menos, anda en el eje entre el 20 y el 36, por ciento en Estados Unidos. O sea que, uno podría decir, bueno, en Uruguay esto no nos toca porque no cotizamos. ¿De acuerdo? Pero lo que da la pauta es de que la empresa está dispuesta a que terceros la controlen, es decir, la controlen, no, le hagan un seguimiento, porque lógicamente uno cuando cotiza tiene que pasar por determinados rigores técnicos, típicamente, ¿no? Entonces, bueno, esto es otro datito interesante, antigüedad. En el top 10, la más joven en España tiene 21 años, es Valcarce, esta es la tarjeta de transporte. En Alemania, la más joven tiene 30 años y en Estados Unidos 29. Ahora, si fijamos, la de mayor antigüedad, se van entre los 210, los 350, el laboratorio Merck, y en España, la Farga, ¿no? Hasta hace no mucho, el récord lo tenía Codor Neu, que, como ustedes saben, o varios de ustedes saben, es un cava, digamos, una suerte de vino espumoso, que tiene además otros vinos, que venía desde el 1500, digamos, ¿no? Así que, bueno, y ahí está la distribución. Y uno puede mirar, lo que sé, la cantidad de empleados, y bueno, Inditex tiene 175 mil, Volkswagen 660 mil, y Walmart 2 millones 300. O sea que, en tamaño, pero no dejan de ser empresas familiares. Y en definitiva, se trabaja con terceros no familiares. Y bueno, y en cuanto a antigüedad, acá están las más viejas. No necesariamente las más grandes, pero las más viejas. Kongogumi es una empresa familiar que construye templos budistas desde hace 40 generaciones. Fundada en el 578 después de Cristo. Familiar. Hoshi Ryokan. Este es un hotel termal en Komatsu, en Japón, 46 generaciones. Y este es un tema, el caso de estos señores es interesante. ¿Por qué? Hay un videíto en YouTube, si a alguno de ustedes le interesa, lo puede bajar, y ver que una parejita, digamos, de señores, ya, digamos, experimentados, son los padres de dos chicos. Un varón y una chica. Y bueno, y el mandato era que la empresa siempre la terminaban manejando los hombres. Bueno, y entonces lo prepararon al chico, macanudo el chico empezó a tomar la posta, y a la chica le gustaba la danza clásica. Y bueno, se hizo bailarina profesional, etcétera, y en determinado momento, accidente, muere el chico. Los padres, ¿a quién miran? A la chica. Y le dicen, la nominada sos tú. Y la chica dice, yo, danza clásica. No, el hotel spa. Y la chica dice, no, a mí lo que me gusta es la danza clásica. Y entonces los padres le dicen, ¿tenés 45 generaciones mirándote desde el más allá y tú las vas a traicionar? ¿Qué tal esa mochilita? ¿Cuánto pesa? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que la empresa familiar no es para todos. O sea, tenemos que darle necesariamente la libertad a nuestros hijos a que decidan si realmente pueden, quieren, pero sobre todo quieren participar de la empresa familiar. Después veremos el pueden. Pero por lo pronto, si no los ilusionamos como para que quieran, forzado no camina. O sea, una de las grandes trampas en las cuales se cae es cuando uno dice, tú tenés que venirte a trabajar conmigo. Digo, una vez me llama uno y me dice, le empiezo a preguntar sobre la familia, etcétera, y me dice, mira, tengo a mi hijo que tiene 18, el año que viene me lo traigo a trabajar acá conmigo y yo ya me jubilo. Digo, pero vos le preguntaste a él si esto es lo que le gusta. No, pero es lo que va a hacer. No, flaco, no va por ahí. O sea, la libertad de la persona primero que nada. Preguntale, ilusionalo y después veremos. Pero si lo traés así de la oreja, no va a andar. Esto me hace recordar a un caso de un, claro, de los primeros casos que tuve o que me enteré, digamos, porque en este no participé yo directamente. Año, digo, esta historia para varios de ustedes tiene demasiados años, pero bueno, ustedes saben lo que pasó a comienzos de los 70, universidad cerrada, digamos, un padre que tiene un hijo que era buen estudiante, nada, del otro mundo, pero universidad cerrada. Lo tenía en la casa, ¿no? rascándose así duro y parejo. Que dice, che, mirá, ¿sabes una cosa? Digo, acá perder el tiempo, no. La empresa va bien, mirá, yo te pago para que te vayas a estudiar a Estados Unidos. Escribí, porque en esa época, ¿no? 70, este, digamos, no existía el MEI, todo esto que vemos ahora. Escribíle a aplicar a la universidad que sea, yo te la pago. Macanudo, el chico dijo, fantástico. Empezó a aplicar, bueno, una universidad en el este de Estados Unidos, allá se fue. El padre le comentaba a todos sus amigos, mi hijo se va a recibir, va a venir acá, va a tomar el control de la empresa, fantástico, todo el mundo entusiasmado. Bueno, el padre todavía, le escribía, che, ¿cómo van las cosas? Fantástico. Padre que estaba con la baba de que su hijo estaba estudiando en Estados Unidos, él no había podido terminar su carrera, se había puesto a trabajar, etcétera, le dice, che, mirá, ¿sabes qué? Voy a agarrar un container y te pongo el auto. Este tenía un auto deportivo acá en Montevideo, se lo mandó a Estados Unidos, lo metió dentro de un container y se lo mandó y el chico andaba en el campus allá en la zona este de Estados Unidos, en el campus este con matrícula de Montevideo, imagínense, ¿no? Claro, era el gran ganador de toda la universidad. Bueno, el asunto que llega a la graduación, van con la mujer, se sientan en un auditorio así y de repente ven desfilar a todos los chicos, ven primero el listado de los que se graduaban, no estaba el nombre del hijo. El padre la mira a la madre y le dice, ¿y qué pasa que no está fulano? Y la madre le dice, yo qué sé, yo no sé lo mismo que vos. Pues bueno, el asunto es que desfilan todas las facultades económicas y este no estaba. Viene la facultad de Artes y Letras y de repente dicen, graduado en Música y Literatura, fulano. y el padre, se le caían las muelas, se le fueron cayendo de a una, digamos, la madre juntándolas por ahí y la mira y le dice, ¿vos te das cuenta? Y la otra lo mira y le dice, yo no sabía nada. Termina la graduación, lo agarra de la oreja y le dice, ¿y vos cómo te metiste a estudiar esto? Y el hijo le dice, mirá, vos me mandaste a estudiar acá, nunca me dijiste qué estudiar y yo elegí lo que yo quería estudiar. Que el auto nada, que te venís a Montevideo y el lunes te quiero ver a las ocho y media en la fábrica. Por supuesto que llegó el lunes y no apareció en la fábrica, llegó el jueves y la madre le dijo, bueno, aparecete por allá, por supuesto que apareció a las dos de la tarde y así fue la historia. El asunto es que nunca trabajó. El padre, digo, se lo asignaba a una persona de confianza de la empresa, después a otra, después a otra, no hubo forma. Muere el padre, se tiene que hacer cargo de la empresa. Primer gerente, lo afana abierto. Segundo gerente, lo afana abierto. Chico, ahora listo, al tercero dijo, otro no me pasa. Dio con uno que más o menos no sé qué, habló con el tipo y le dijo, mirá, a mí no me gusta laburar, te lo digo desde ya, pero yo voy a ser el director, yo voy a estar detrás tuyo. Vos ganás, yo gano. Y bueno, el tipo este le hizo volar a la empresa y la verdad que le fue fantásticamente bien. Pero el tipo fue muy claro, yo no quería venir a trabajar acá, a mí me gustaba la literatura y la música. Y bueno, entonces, primero que nada, la libertad. Simplemente, como fenómeno para empezar a construir. Y bueno, y podemos mirar después un montón de otras empresas y uno se asombra, ¿no? Obviamente vinculados al vino, a la hostelería, hay empresas en Europa también de 20 generaciones, 19 y tal, bueno, del 1300, 1400. Bueno, tres cosas en las empresas familiares, digamos, ¿no? En las empresas familiares hay tres subsistemas que de alguna manera se superponen. Está la familia, está la empresa y está la propiedad. Por ser un sistema tienen autonomía, se mueven solos. O sea, la propiedad se mueve sola y uno decide si la vende o no la vende, canjea, yo qué sé, entrega la nueva propiedad o entrega, digamos, el usufructo y se queda con la nueva propiedad, etc. Las familias tienen su dinámica, como la de todos nosotros. Y después está la empresa. Pero, ¿qué ocurre? Aquí en el centro típicamente está el fundador. Cuando empezamos a ver las distintas posibilidades, uno ve, por ejemplo, en la posición siete, digamos, familiares que trabajan y son dueños. En la posición uno hay familiares pero que no trabajan ni son dueños. Podrían ser los hijos mientras no se incorporan o mientras no heredan. Después, en la posición tres, podríamos tener socios de la empresa pero que no son familia ni trabajan. Y en la dos, tenemos a los colaboradores normales, digamos, que no son familia y no son dueños. Puede pasar que de la dos pasen a la cuatro, digamos, ¿no? O sea, que trabajan en la empresa, conocen a la hija del dueño y se casan con la hija o con el hijo, digamos, ¿no? Y entonces pasan a ser parte de la familia. Y bueno, lo mismo puede ocurrir en cualquiera de los otros estamentos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué viene a cuento esto en la empresa familiar? Porque en general, lo que hace que las empresas familiares lleguen a la estadística que les mencionaba recién es que las fronteras acá no están claramente delimitadas. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me tengo que poner el gorro de padre cuando toca el gorro de padre, me tengo que poner el gorro de jefe cuando toca el gorro de jefe y me tengo que poner el gorro, ¿verdad? Básicamente, de propietario cuando toca ponerse el gorro de propietario. Y muchas veces no distinguimos. Y al no distinguir, generalmente aparecen los conflictos. Y los conflictos estos, o las visiones distintas, son las que llevan a que la empresa familiar no prospere en transmitirse de generación en generación. Lo que dice la evidencia es que las empresas familiares no fracasan tanto por falta de ideas o de iniciativa, sino por problemas de relacionamiento dentro de la familia. Y estos problemas de relacionamiento pueden tener todo el origen que ustedes quieran. O sea, pueden ser desde... Una vez me tocó con unos que me pidieron que estuvieran en el directorio, eran dos dueños 50-50. Entonces, yo tenía que velar por la continuidad de la sociedad. Era el voto que desempataba. ¿Qué pasa? Yo preparaba las reuniones, ponía la agenda y decía, bueno, en la próxima reunión de directorio vamos a tocar estos temas. Macano. Hablaba primero con uno y le decía, che, ¿qué te parece? Intercambiamos ideas y me decía, ah. Hablaba con el otro, lo dejaba venir, ¿qué decís? A. Fantástico. Llegué a la reunión y sobre este tema tenemos acuerdo. Llegué a la reunión, el primero decía A y el segundo decía B. Obviamente, no lo quemaba delante del otro, pero iba a la siguiente reunión, hacía el mismo ejercicio y ya no era el segundo, sino que el primero me bombeaba lo que habíamos acordado hasta que un día voy y lo encaro al que me bombeaba más veces. Digo, no era que me bombeara a mí, era que bombeaba la decisión. Entonces, obviamente, me obligaba a mí a poner, no era que yo no lo quisiera, para eso estaba, a tratar de decidir, pero le digo, che, ¿qué te pasa? Que dos días antes me decís una cosa y después cambias de opinión. Y después de que lo presioné, lo presioné, lo presioné, me dice, mira, ¿sabes qué pasa? ¿Cuándo éramos chicos? Algunos de ustedes, si no los conoció, alguien les habrá dicho. ¿Se acuerdan de los matchbox? Los autitos, esos para jugar cuando éramos chicos. Bueno, cuando éramos chicos los que somos más viejos, bueno, Hot Wheels, digamos ahora traducido, bueno, el chico este me dice, mira, ¿sabes qué pasa? A mi hermano toda la vida le regalaron los Scala 1.32, que eran los grandes, y a mí siempre los 1.48, con lo cual lo tengo acá. Y le digo, loco, pero escuchame, ¿cómo es esto? A ver, la empresa esta es una mina de oro, te podés comprar todas las colecciones de todos los tiempos, de todos los matchbox, sí, ¿sabes qué? Pero yo las quería en aquel momento, no ahora. Eso evidentemente no va a funcionar. Entonces, tenemos que entender que estas fronteras son, es decir, hay que separarlas, hay que ser capaces de ponerse ese gorro, sin ánimo de nada, simplemente separarlos tantos. Otra familia, en realidad es el único caso que conozco, uno me lo contaron, pero este es un caso que conozco, un padre que tenía un hijo que hizo todas las que no se puede, o sea, lo agarraron en todas, o sea, piensa en todos los offside que se les pueden ocurrir, llenó todas las casillas. En determinado momento lo pone a trabajar con su persona de confianza en la empresa y obviamente el chico, como el otro, no hubo forma, fracasó, fue a otro, fracasó, fue a un tercero, fracasó. Entonces, lo llama al hijo y le dice, mirá, fulano, te doy seis meses para ponerte las pilas trabajando con este último. si vos no cumplís, te rajo. El chico lo miraba como diciendo, este evidentemente no sabe de lo que me está hablando. Bueno, llegaron los seis meses, el chico no cumplió, lo llamó a la oficina, lo sienta del otro lado del escritorio y le dice, fulano, pasá por el área de recursos humanos, estás despedido. El chico lo miró como diciendo, me estás tomando el pelo. Inmediatamente, el padre se separa, da la vuelta al escritorio y se sienta junto con él como si estuvieran las dos sillas del otro lado del escritorio. Le da un abrazo y le dice, fulano, me acabo de enterar de una mala noticia que tuviste. Sé que te despidieron del laburo. Es una pena, digamos, estas cosas ocurren, pero te voy a ayudar a conseguir laburo. El hijo lo miró cada vez más sorprendido como diciendo, este hombre, evidentemente, ya no es el que era. Bueno, el asunto es que quedó despedido. La madre, al padre, no le dejó entrar a la casa por dos meses. Se tuvo que ir a un hotel, digamos, ¿no? O sea que, evidentemente, la pagó cara. ¿El padre qué hizo? Se enteró de un amigo, sabía de un amigo, que tenía un negocio que iba a regular, pero que tenía un, es decir, se vinculaba, tengo que decirlo un poco así entrevedado para que no se note quién es, se vinculaba a un hobby que tenía el chico. Entonces, el padre va y le dice al amigo, mira, loco, te voy a pedir un favor y me podés decir que sí o que no. Yo lo que voy a hacer es te voy a ofrecer una plata que sé que te vendría bien para capitalizar tu empresa y hacerla crecer. Pero te pido un favor enorme. Vos fuiste entrenador de rugby, sos un loco que fuiste entrenador de mi hijo, te respeta, y yo creo que este negocio quizás, digamos, lo logre entusiasmar. Pero te tengo todas las fichas puestas a ti para que seas el coach de mi hijo. ¿Te animás? Digo, la plata te la doy y me la pagás cuando podés o no me la pagás. Pero, en realidad, lo que quiero es potenciar tu empresa para que tengas espacio para poder formar a mi hijo y que esto funcione. El amigo le dijo, me lo pienso y te digo. Le dijo, bueno, está bien, dale. Bueno, el asunto es que lo ilusionó, el chico conoció a una chica que también lo ilusionó, o sea que se juntaron el hambre y las ganas de comer. El asunto es que el chico empezó a hacer que la empresa realmente explotara. Y para hacer una larga historia corta, la empresa voló, el amigo le devolvió la plata al toque a su amigo, al padre de este chico y llegó el momento y viene el padre y le pide una reunión al amigo. Le dice, fulano, tengo que pedirte una reunión. ¿Qué le pidió? ¿Qué le pidió? Le dijo, ¿me puedo traer a mi hijo de vuelta como gerente general a mi empresa? Y el amigo le dijo, yo estaba esperando cuando vinieras a pedirme esto. Sí, claro. Fue al hijo y le dijo, fulano, ¿querrías venir a ser gerente general en la empresa? Y el chico, no, llanto, toda la telenovela, que quieran, abrazo al padre y le dijo, lo mejor que pudiste haber hecho es haberme echado, porque si no hoy sería otra persona. Pero es el único caso que conozco. Otro me lo contaron y no tengo la fuente absolutamente verificada, pero es el único. O sea que, por eso el tema de separar los tantos resulta tan importante. Es decir, te estoy hablando como jefe, te estoy hablando como jefe, te estoy hablando como socio, te estoy hablando como socio, te estoy hablando como hermano o te estoy hablando como hermana o te estoy hablando como familiar, separemos los tantos. Porque gran parte del problema es no separar los tantos. Bien, bueno, esto simplemente son los órganos de gobierno, no me voy a detener demasiado en esto. Uno lo que ve en las estructuras de las empresas familiares es este tipo de, bueno, en todas las empresas, ¿verdad? Una asamblea de accionistas, un directorio y una gerencia, cada uno con sus roles específicos. Entonces uno dice, bueno, pará, ¿qué rol juega la confianza acá? Y bueno, esta es una definición quizás un poco espesa, pero, ¿qué es confianza? Y bueno, es la voluntad de exponerte a una situación vulnerable con otro. ¿Con qué expectativa de que no se aprovechen de forma oportunista de esa situación de vulnerabilidad? Tú, es decir, le contás algo en confianza a un amigo, le estás exponiendo, pero estás confiando que ese amigo no te va a dejar colgado saliendo a contar a quien no debe estas cosas. Se lo va a guardar para él y lo va a usar para ayudarte a ti. Bueno, entonces, aunque vos no tengas la manera de comprobar que efectivamente esto se dio. Entonces, sí, es un estado psicológico vinculado a los afectos y emociones de las personas. Y bueno, y esto es clave. Es decir, cuando perdemos la confianza, estamos en el horno. Fíjense lo que pasa a veces cuando hay una pelea entre hermanos. Tenemos dos hermanos en la empresa. Llega el padre y comenta en la mesa, porque fíjate, fulano, y esto puede ser por dos pesos como por 200 millones de pesos. Fulano, ¿sabés qué? echa nafta, se va a Punta del Este, no sé cuánto, o se va al Quinto Pino, digamos, y pasa los gastos a la empresa. O sale a comer con la familia el domingo, le pasa lo... Y en definitiva, después me discute que fue con un cliente... Es que cuando perdemos la confianza, vamos a destrozar a la empresa y vamos a destrozar a la familia. Por eso, si hay un solo mensaje que quiero que se queden hoy, es, en las empresas familiares, primero, primero, y primero, felicidad de la familia. Y segundo, y muy segundo, la plata. Primero, la felicidad de la familia, segundo, la plata. Cuando invertimos los términos, primero la plata y después la felicidad, se empieza a complicar. Lo que ocurre es que empiezan las desavenencias y como todo en las empresas tenemos ciclos buenos y ciclos malos. Y el gran problema cuando empiezan esas desavenencias y estamos en un ciclo malo, es que podemos terminar pobres y todos peleados. Mala receta. O sea que, primero, la felicidad. Segundo, me pasa ahora con una familia, tengo un padre que le ha dado a todos sus hijos y los ha metido dentro de la empresa y los sigue manejando como los manejaba en su casa. Y entonces, los chicos ya están casados y me dicen, pero si le he dado todo, si le has dado todo, pero no quiere trabajar ahí, déjalo que se vaya. Es más, idealmente que trabaje fuera y después vos salgas desesperado a buscarlo, como este último caso. Bueno, yo los quiero tener acá. Ah, pero los estás controlando. No, no, es simplemente porque, viste, ah, o sea que no les tenés confianza. Lo cual me hace acordar a cuando tu hijo cumple 18 años y le das la llave del auto. Le das la llave del auto y te engomentás a todos los santos diciendo, por favor, que no pase nada. ¿No? Bueno, el tema es, ¿y la confianza para darle el control de la empresa? No, se la va a poner de sombrero, no tiene experiencia. ¿Y hasta cuándo? Estoy trabajando con otra familia, tienen 75 años, los de la generación de arriba, todo bien, digamos, ¿no? Pero las probabilidades, capaz que me muero yo antes, pero las probabilidades se van achicando. Y hay otros de 80 y dicen, no, pero yo me siento fantástico, está todo bien, pero si no preparamos el terreno antes, cuando les toque, va a andar mal. Y eso me trae a colación a alguien que me hizo una analogía que viene al caso, que no la repito mucho porque la verdad que me da hasta un poquito de no sé qué, pero ¿qué ocurre? Un productor ganadero muy connotado que todos ustedes deben conocer, con una cabaña muy connotada, resulta que estaba peleado con su hermano. Entonces, no se podían, no se hablaban, pero tenían en común determinadas empresas. Entonces, este quería entrar al directorio de esta, este no le dejaba, bueno, etcétera, etcétera. Los primos, gracias a Dios, todavía no estaban peleados. ¿Qué ocurre? Yo le digo, decir a tus hijos, porque este estaba con una empresa menor y este con una empresa mayor, decir a tus hijos que se busquen la vida por ahí. Y que si el día de mañana las cosas se recomponen, ya veremos. Pero no los dejes todavía en esta empresa que ya tienen 30 y pico de años, lo único que están haciendo es sacando fotocopias por poner un trabajo menor, porque tu hermano está haciendo lo que debe con sus hijos en esta empresa grande. Y el día de mañana esta asimetría se va a notar. Me dice, Carlos, no entendiste nada. Ah, ok. ¿Por qué? Y me dice, yo creo en el pedigree. Ah, bien, sí, le digo, muy bien. Y le digo, y a ver, explícame un poquito más. Y me dice, mira, ¿sabes qué ocurre? Vos conociste a mi padre, ¿verdad? Sí, claro, gran empresario, es verdad. Conociste a mi suegro, gran empresario, me conociste a mí, gran empresario. Y yo, se me cayó una birome y la fui a buscar así, ¿no? Este, para no... O sea que, estos chicos tienen el pedigree. Aunque estén sacando fotocopias durante 20 años, el día que les toque y yo no esté, no va a pasar nada. Estos van a entrar a la cancha como si nada, o sea, como Suárez. Bueno, está bien. No hubo Cristo, o sea, fracasé. A este no lo pude sacar de esas posiciones. O sea que en estas hay ganadas y perdidas. Esta fue una de las que perdí. Entonces, sí, era importante, ¿no? ¿Qué más? Bueno, niveles de confianza. La confianza del patriarca, es esto, el darle las llaves del auto. ¿Cuándo es que el patriarca dice, me voy? ¿Y cómo te vas? ¿Te vas como un rey? Bueno, ahora los reyes, digamos, abdican, pero antes se iban cuando los sacaban con las patitas para adelante. O te vas como un embajador con todas las charreteras y todos los nombramientos y dejás el espacio. ¿Cómo te vas? Digamos, ¿no? Confianza del resto de la familia. Y la confianza se construye día a día. Sobre todo, cuando tenés familiares que no participan de la empresa o ni siquiera participan de la dirección de la empresa, pero que de repente dependen de los dividendos que genera la empresa para continuar adelante con sus vidas. La confianza de los terceros, y esto es fundamental, es decir, si yo sé que en la empresa en la cual estoy, si soy un tercero no familiar, le van a dar prioridades o prebendas que no corresponden a los familiares respecto de los no familiares, inevitablemente, si sos un buen ejecutivo o una buena ejecutiva, no te vas a quedar en la empresa. Te vas a ir a otra porque vas a decir aquí me van a bombear porque no soy de la familia. Entonces, eso genera una selección adversa de la gente que termina trabajando en la empresa. ¿Se entiende el punto? Entonces, si será importante generar condiciones de profesionalismo para que las, es decir, para que quienes puedan acceder a las distintas posiciones lo hagan por mérito propio y no por ser el hijo o el sobrino o el nieto o lo que fuere. ¿Sí? Y bueno, y lo mismo en el mercado. Es decir, uno pasa señales y todos ustedes conocerán casos bastante notorios, relativamente recientes, donde un empresario tuvo que vender su empresa porque todo el mercado sabía de que él había, vamos a decir, ¿cómo decir? había hablado mal de sus hijos como promitentes, digamos, seguidores dentro de la empresa o sucesores dentro de la empresa. Y bueno, la venta de la empresa es un episodio más y es una alternativa. Hoy hablaba en algún break con alguno de ustedes sobre esto. Pero, bueno, hay que intentar agotar otras instancias antes de llegar al tema de la venta. Y ahí me parece que hay que mirarse un poco al espejo y decir, che, ¿y yo qué estoy haciendo para preparar a los que les tocará pasar para adelante? Ya sea familiares o no familiares y en los roles en los que cada una de estas cosas toque. Y voy a terminar hablando o identificando algunas trampas en las cuales les ruego no caer. Primer trampa, confusión entre la propiedad y la capacidad de dirigir. Y esto pasa todo el tiempo. Sos dueño, pero por ser dueño, por derecho divino, o sea, es el ejemplo del pedigree que les acabo de poner. La capacidad se adquiere, no se hereda, digamos. Segundo, confusión entre los vínculos que me unen familiarmente con los vínculos laborales. No, dejá, yo hablo con mi tío, si empezamos a hacer cortocircuitos por todos lados, es que ya, digamos, empiezan a haber una comunicación paralela dentro de la organización y la confianza inevitablemente baja. y eso lleva a la rotación. Evidentemente, no es lo que queremos. Tercer trampa, confusión entre el bolsillo derecho y el bolsillo izquierdo. No, la plata de la empresa, el giro de la empresa, los dividendos que necesito para asegurar el crecimiento sostenible de la empresa, o sea, los dividendos que no retiro, ya me muero, las utilidades que no retiro y los dividendos que sí retiro, que serán necesarios para que esto continúe, las inversiones. Cuando empezamos a mezclar, no, pero es que me quiero ir de viaje, lo que tú quieras, pero digo, vos pretendés que esta empresa siga, no, que me quiero cambiar, bueno, pero separemos las aguas. Esta plata es de la empresa y esta plata es de la tuya. Con la tuya hacer lo que quieras, digamos, ahora la empresa es la empresa y hay otros constituyentes dentro de la empresa. Confundir el nivel de gobierno con el ejecutivo, esto es típico, digamos, o sea, no, tenemos reuniones, me ha pasado 20 veces, digamos, 20 no, 20 veces, tenemos reunión de directorio todas las semanas, está todo bien, pero eso no es reunión de directorio, o sea, están en la operativa, están supervisando cosas, fantástico, eso será una reunión de comité de gerencia, pero los temas de directorio son los temas de mediano y largo plazo, es asegurar la sustentabilidad de la empresa, reinvertir en lo que haga falta, pensar en la política de dividendos, fiscalizar al que hace de gerente general y ponerle sus objetivos, aprobarle o no la estrategia que propone, es decir, esos son los temas de mediano y largo, esos son los temas de directorio, son los temas de gobierno de la empresa y después están los de gestión. Lo que pasa es que lo que típicamente ocurre en las empresas es que cuando estuviste muy involucrado en la gestión y es de lo que sabés hacer y lo hacés bien además, lo que querés es estar con las manos en la masa y hay que procurar ir separando esto para lograr esa dirección más profesional. Y bueno, y para terminar, la trampa más más embromada. No iniciar el proceso de sucesión a tiempo. La pregunta que les hice hoy, ¿quiénes de ustedes tienen preparado ya el esquema de sucesión? Si les dicen mañana a alguien, che, te quedan 24 horas, ¿qué haces en esas 24 horas? Este, y bueno, y lo peor del tema es cuando ese tiene 75, 80, 85 y dice, a mí no me va a pasar o yo tengo cuerda para rato. Y bueno, ninguno estamos libres de todas estas situaciones. Así que nada, señores y señores, he tratado de llevarlos en una galopiadita deportiva, pero quería dejar espacio para alguna pregunta. Empecé un pelín tarde, pero espero con esto haberles dado una suerte de pantallazo sobre lo que son las empresas familiares, la importancia de construir confianza tanto hacia dentro de la familia como con los terceros no familiares. Y bueno, y aquí estoy, a disparar nomás. Bueno, y vamos a dar un poquito de tiempo, si te parece, Carlos, para que vaya llegando alguna pregunta. En la tarde de hoy, luego del almuerzo que es acá en el patio, va a estar la posibilidad de la recorrida de campo. Lo que se va a estar viendo en la recorrida de campo, Marcos, sobre todo, cultivos de trigo. Lo que tenemos es a 6 kilómetros de acá, parcelas con los trigos que están disponibles y los nuevos, está muy lindo para ver ahora, porque es un momento del año donde se puede percibir realmente sanidad, ciclo, y hay realmente una opción para hacia adelante refuerte de diferentes cosas, de ciclos más largos de lo que tenemos hoy, ciclos más cortos, y bueno, no queríamos perder la chance, hay un equipo de Semillas pronto dispuesto para acompañarlos, no perdíse de ser mucho rato, el viaje es cortito, salió el sol, así que... Salió el sol y en la caja está el gorrito, hoy cuando lo anunciaba el gorrito no estaba el sol, así que de mucha utilidad. Lo otro, en la pared, Sofía, ¿dónde están los mensajes para que la gente... Abajo, hay unas tarjetitas para que también se los lleven como un recuerdo y mensajes que tienen que ver con la actividad, así que bueno, Marcos, vamos a... Déjame ver a ver si llegó alguna pregunta, pero creo que fue realmente muy clara la presentación. Capaz no hay preguntas. Creo que además nos vamos a quedar un rato más por aquí. Sí, claro. Sí, vamos a tener la posibilidad en ese mano a mano de ir conversando. Marcos, una reflexión para ir redondeando. No, no, una tremenda satisfacción más que nada por el apoyo de todos los que están acá y han estado vía digital de acompañarnos. Como dije al inicio, para nosotros es toda una expectativa, un desarrollo, un plan de lo que queremos presentar, pero nos halaga y nos hace sentir muy bien, digamos, que dediquen tiempo valioso para acompañarnos. Y la verdad que, bueno, que haya una tarde bárbara, tenemos un almuerzo ahora, yo creo que me he quedado con ganas de conversar con varios que me crucé por ahí. Pero va a estar la oportunidad ahora. Por eso, ahora abajo. Antes de cerrar, dejame agradecerle Lagi Compañía, Disa, Pacifil, Proquimur, Calister, Agromil, Pararizobacter, Zenor, Procampo, Agroenfoque, Tampa, Agrifirm, Bayer, Rutilán, HCBC, Nutrien, Stim, BPU, Ambev, Vettore, Novatech, Banco de Seguros del Estado, BBVA, Baltic, Uruguay, Control Union, Scotia Bank, Trigal, que es Florimod, Despret, Telefónica, BioPlus, Cargill, Frigorífico Pando, Brow, que también han sido, bueno, los sponsors que nos han acompañado. una compañía muy buena para poder tener esto con todo el detalle que se merece. Y yo un agradecimiento al equipo de trabajo porque la verdad que nos repartimos las cosas. A la gente del audio, de la parte técnica, a Kiwi Films, que también estuvo trabajando, por supuesto, así que simplemente... Excelente, Carlos, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Bueno, y los esperamos en el almuerzo a todos. Nos vemos abajo, entonces. Nos vemos abajo, muchas gracias.